Soy mexicana, soy guanestable, guanestable, yo te amaré, soy genelio, soy apellido, pero tu nombre, tu nombre me llamó. 10 segunditos, compa. Por mi reacción Fuimos todos, hoy cinco meses Por tanto en la fe y en la vez de ir Pero una noche, me hacía pescada Pa' mi detrás y a tu corona encontré Cerca del pueblo me platicaron Y había muertos del corazón Que la esperaron allá de nuevo En el templo de la institución Anda cumpliendo que es mi cariño El pueblo de río de esta millón Y el pueblo de mi margen y Dios Me ha llenado el corazón Gracias por ver